Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. Como pudieron ver en el título, el día de hoy estaremos hablando de uno de nuestros actores favoritos, el cual es Song Kang, ya que pues obviamente estamos esperando su regreso con la segunda temporada de Love Alarm, pero es que este año podríamos verlo en otro drama de Netflix llamado Sweet Home, que yo les traje la primera información que se tenía, pero es que el día de hoy estaremos hablando de qué personaje va a estar interpretando en esta adaptación y yo estoy muy emocionada por contarles todo sobre Sweet Home y del protagonista Song Kang. Y si tú no te quieres perder los siguientes videos en donde hablamos de diferentes noticias de dramas y de K-pop, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, porque siempre estaremos hablando de lo más actual de diferentes actores y K-dramas. Y ahora sí, comencemos con el video para poder contarte todo sobre Sweet Home. Específicamente el 18 de diciembre del año pasado se dio el anuncio oficial de que Song Kang estaría protagonizando otro drama de Netflix, que específicamente se dijo que iba a ser este de Sweet Home. Es que este drama va a ser basado en un webtoon al igual que lo fue Love Alarm, y es que específicamente este webtoon es como de suspenso, thriller y horror, ya que básicamente vemos un mundo en donde los humanos se convierten en monstruos, y es que se tenía como pues estipulado que el estreno fuera en junio de este año, o sea del 2020, pero yo creo que lo movieron del catálogo de Netflix a octubre por todo esto de la época de Halloween. Siento que va a quedar mejor si lo estrenan este mes de octubre. Todavía no tenemos una fecha exacta, cuando se sepa se las estaré compartiendo en próximos videos. El director Eon Book va a ser el encargado de pues este drama de Sweet Home, y es que él ya había trabajado previamente tanto en Goblin como en Descendientes del Sol, que ambos son dramas demasiado geniales, que ustedes saben que Goblin me encanta, así que por esa razón estoy súper emocionada por ver esta adaptación. Sweet Home nos va a contar la historia oscura de un chico solitario, el cual es estudiante de secundaria, pero es que además de eso, él sufre de bullying y pierde a su familia, y por esa razón debe mudarse a un nuevo apartamento. Y es que lo interesante de esta historia es que en el mundo exterior este chico va a intentar detener que las personas se conviertan en estos monstruos, que obviamente vamos a ver en el drama, y es que además pues vamos a ver como un mundo pues desde un punto de vista bastante pesimista del protagonista y oscuro. El protagonista llamado Hyun Soo va a ser interpretado por nuestro querido Son Kan, que este personaje es descrito como un chico bastante solitario y cerrado, y es que además no tenía una muy buena relación con su familia. Pero es que el problema pues está en que ellos sufren un accidente de carro en donde todos mueren menos él, y por esa razón él debe mudarse a un apartamento solo. Otro personaje que va a aparecer en esta adaptación del webtoon va a ser Wook Byung, interpretado por el actor Ijin Wook, y es que este personaje vive en el mismo pues como piso del protagonista, es como un vecino de al lado, y además es descrito como un personaje bastante musculoso y rudo. El siguiente personaje que se va a estar integrando a esta adaptación va a ser Jisoo, interpretada por la actriz Park Yu-jun, y es que este personaje vive arriba del protagonista en el mismo edificio, y es que ella es descrita como una chica de 20 años que hace parte de una banda de música independiente, y otra cosa llamativa es que pues ella se parece a un personaje del anime favorito de nuestro protagonista, y es que si esta actriz les pareció como conocida, es porque recientemente trabajó en el drama de Netflix It's Okay to No Be Okay. El siguiente personaje es Eun Hyuk, y este va a ser interpretado por el actor Ido Hyun, y es que este personaje es un chico descrito como muy inteligente y rápido, y es que además de eso él es contemporáneo con nuestro protagonista, ya que ambos tienen la misma edad, que son 18 años, y es que este actor protagonizó recientemente un drama bastante exitoso llamado Eighteen Again. Otro personaje que veremos en este drama va a ser Eun Jo, interpretado por Gu Min-si, y es que ella es la hermana menor de Eun Hyuk, y es que pues este personaje es descrito como la parte cómica de El Webtoon. El último personaje que veremos en esta adaptación va a ser Park Yuri, interpretado por la actriz Gu Joon-jong, y es que esta chica es descrita como que pelea contra los monstruos, pero es mayor que nuestros protagonistas, ya que tiene 28 años. Lo interesante es que de seguro vamos a ver un romance entre nuestro protagonista Hyun Soo, y el personaje de Jisoo, y es otra cosa que me emociona y quería compartir con ustedes, y es que además también a todos los protagonistas que les comenté, ellos van a crear como un grupo para pues defender a la humanidad, y obviamente evitar que las personas se conviertan en esos monstruos, y básicamente eso es lo que vamos a ver en la trama de este drama. Eso rimo. Y espero que les haya gustado mucho, que pudiéramos hablar de Sweet Home, este próximo drama de Song Kang, que en serio me tiene súper emocionada, porque a mí me encantan las cositas de terror, y más ahorita en temporada de Halloween, y tú me puedes decir en los comentarios si quieres que hablemos como de todo lo que viene a Netflix en este mes de octubre, para yo poder contarte todos esos estrenos que tal vez te llamen la atención, y también hablar sobre dramas de terror que personalmente me gustan muchísimo, y si a ti te gustó este video y quieres seguir sabiendo información de Song Kang, y sus próximos proyectos me lo dejas saber con un like, y no te olvides de compartirle este video a todos tus amigos que sean muy fans del actor, para que se puedan enterar de todos los detalles de su próximo trabajo en la compañía de Netflix, que realmente estoy súper emocionada, ya quiero tener tráiler, póster y todo eso, para ver cómo va a lucir nuestro Song Kang en otro proyecto, y pues te agradezco por haber visto este video, no te olvides de ver el último que tenemos en el canal, porque normalmente hablamos de noticias y todo eso, para que no te pierdas nada, te mando miles de besos, y nos vemos en el próximo.